Música Aquí estamos terminando este primer programa del año 2013, 17-8 Le queremos agradecer a ustedes que estuvieron allá mirándonos Le quiero agradecer también al señor Edgardo Esteban por haber estado aquí Muchísimas gracias por acompañarnos Un buen 2013 Gracias Muchas gracias Viste que se ubicó en el lugar de invitado Readaptate Escucho y obedezco, no se sabe por qué trabajo en este programa Sí, aprobamos Dejalo, dejalo que siga Señor juez Y al señor juez Eslocal, muchísimas gracias por haber estado acá El señor Eslocal, muchas gracias Nosotros nos vamos a ver el domingo Como antes quiero mandarle un saludo a Cacho y a toda su familia de allí de Paso Córdoba Un beso grande a los compañeros Un abrazo y nos vemos el domingo a la hora de siempre De las nueve, es decir A las nueve Es todo lo que veo Más todo lo que siento Si te veo amor, del otro lado yo voy a cruzar Todo lo que veo amor, del otro lado yo voy a cruzar Es todo lo que intento Un temporal, un circo malo, una playa sin verano en espiral Abandonado la claridad De corazón yo voy andando de tu mano Sin ganar vos no